Cuéntame, señor presidente. Eliana Lozano, usuaria de la empresa Electro Oriente, denunció que su recibo por consumo de energía eléctrica llegó a 332 soles, monto que está obligada a pagar este mes de octubre. Dijo que ya no quería reclamar a la misma empresa porque le dirán que primero pague su deuda y luego presente su queja. Ante tanta negativa de los funcionarios de Electro Oriente, los usuarios ya no quieren presentar reclamos porque no les daban ninguna solución. Aseguró que pagaba 120 soles, pero luego subió a 150, ahora es el extremo. Yo al menos estoy bien consternada con Electro Oriente porque la verdad no entiendo por qué me ha llegado mi recibo demasiado elevado. Anteriormente me venía 120, 150, hasta 150 normal, pero esta vez me llega 332, bien redondeado. Y la verdad que ni ganas de ir a reclamar me da porque ya un mes me ha venido así un poco elevado. Me ha ido a reclamar y me han dicho que tengo que pagar primero para poder presentar mi reclamo. Y presentar mi reclamo nunca han venido. No me han venido a solucionar nada ni me han bajado el precio y pagado y se acabó. Ya pues pero esta vez es demasiado. No sé qué decir ni qué pensar con este recibo, pues son 332 soles. Yo apenas tengo 3 televisores que ni siquiera se utilizan. Utilizamos en la noche de vez en cuando. No hay computadoras, no hay refrigeradoras para decir que si es necesario pagar ese monto. Pero no hay mucho consumo. No es posible. Contó que es la única usuaria con el mismo problema. Otra vecina llegó con el mismo monto y nos explica por qué. Su mamá falleció hace algunas semanas y le velaron dos días, por lo que cree que su recibo vendrá más de 600 soles. Ahora lo que yo pienso y estoy más preocupada, mi mamá falleció el 27 de septiembre. Le hemos velado dos días, dos noches. ¿Cuánto me va a venir recibo? Me imagino que vendrá más de 600 soles o más también. Así como están exagerando así estos fines, estos meses y a finales del año. No quiero ni imaginarme cuánto vendrá el recibo. Hay vecinos que también tienen los mismos. No, señora, también hay vecinos que tienen los mismos problemas. Mi vecina ha venido anoche a preguntarme cómo es de su recibo. Me dice ella que el mismo monto, qué casualidad, de 332 soles ha venido el mismo monto de ella también. Y según ella también dice que es la primera vez que está viniendo ese monto de su recibo. ¿Cuántos más debemos saber aquí en la ciudad sino que no nos animamos a reclamar? O ya no tenemos ya ganas de ir a hacer un reclamo, presentar un reclamo porque nunca nos solucionan. O sea, prácticamente pagan capricho entonces de la empresa. Claro, hay que pagar sus caprichos porque lo primero que te dicen es cuando te vas a presentar un reclamo de que tienes que pagar ese recibo. Si no pagas ese recibo no puedes presentar tu reclamo. Gracias por ver el video.